Que ole fishies confies, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Pokémon Unit y pues bueno, el día de hoy señores, este videojuego que obviamente está para Android, parece que está teniendo muchísima popularidad y además de eso, la verdad es que a mi en lo personal, pues si me tiene, pues no muy viciado, pero pues la verdad creo que es el juego que más tiempo ha estado instalado en mi celular así es de que, pues bueno, de primeras a primeras señores, pues bueno, ya sabemos que este juego está totalmente gratis en la Play Store así es de que, pues bueno, primero y antes que nada, nada más les voy a mostrar lo que son los Pokémon que tengo actualmente que básicamente son estos que ven aquí, vale, obviamente hay algunos que están por tiempo limitado a que me refiero por tiempo limitado, a que, pues bueno, de alguna manera nada más te los prestan por determinado momento en este caso, digamos que los míos, los míos, los míos, viene siendo lo que es este del Bulbasaur, el Pikachu este que tenemos aquí de nietas de Alola, no perdón, ni netales de Alola, vale, también este Pokémon también es mío este también es mío, este me lo acaban de dar y de bueno, de aquí en adelante los otros que están viendo ahí con el relojito arriba, entonces, pues bueno, obviamente ahí, digo de alguna manera son Pokémon que apenas están empezando bueno, más bien, no que apenas están empezando, sino que de alguna manera, pues bueno, nada más me los están prestando por tiempo determinado, entonces, pues bueno, en ese aspecto señores, este, pues bueno, son los únicos Pokémon que tengo y como pueden ver, el Pokémon donde tiene el corazoncito, el Pokémon que tiene el corazoncito que viene siendo precisamente este, que es Lucario, pues es uno de los personajes o uno de los Pokémon que, pues bueno, realmente suelo utilizar pues constantemente en cada partida, vale, así es de que, pues bueno, después de haber mostrado esto, ahora sí chicos vamos a un combatillo normal porque no me gustan las clasificatorias aquí en ese modo de juego porque soy malísimo, así es de que, pues bueno, vamos a hacer un pequeño corte aquí y nos vemos en un momentito vale chicos, pues bueno, ya estamos aquí lo que es en la partida, y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va vale, la verdad es de que hay algo que yo no he entendido todavía de este juego bueno, no de este juego, sino de la gente que juega este juego y es que resulta que, pues bueno, digo, de alguna manera, este, no sé, a veces, a veces la gente de hecho, de hecho, cuando recién empiezas a jugar y todo ese pedo de hecho, te salen unas flechitas hacia dónde tienes que ir, hacia qué, este, hacia qué carril tienes que ir vaya, ¿no? sin embargo, pues bueno, no sé si la gente realmente sí lo note o no lo note o no sé qué rollo, ándale, ya llegaron acá los compas ok, entonces la gente, la verdad es de que la gente, no sé si lo note o no lo note la verdad no sé, y me lo quita esta, y me lo quita, güey y me lo vuelve a quitar no puede ser, brother, en serio no puede ser, y me lo vuelve a quitar bueno, en fin, la cuestión es de que, pues bueno, les estaba comentando precisamente que, pues bueno, te salen unas flechitas hacia qué carril tienes que ir sin embargo, parece que a la gente le vale un comino hacia dónde tienen que ir porque luego al final todos terminan estando de un solo lado luego terminan estando del otro lado, etcétera, etcétera, ¿no? entonces, pues bueno, la verdad es de que yo no sé cómo esté ese rollo con esta gente pero, pues bueno, siempre que yo, por ejemplo, siempre que yo selecciono este personaje o bueno, este Pokémon, pues bueno, siempre me dice que tengo que ir al carril de abajo al carril inferior, vaya, ¿no? tengo que ir al carril inferior entonces, pues bueno, es lo que siempre hago aunque, pues bueno, la verdad es de que a veces, aunque no lo crean a veces ya sí es así como que un poco medio molesto sí es así como que un poco medio molesto el cual, este... ay, me lo va a quitar, mira, mira, o sea, primero el compa se echa a correr, güey mira, ¿y qué les dije? ¿qué les dije, güey? o sea, primero el compa se echa a correr y todo el pedo, güey y luego viene a quitarme... no, hombre, güey voy a dejar que lo maten ahora, güey, para que se le quite, güey maldito Chavid, güey, no sabes jugar, perro, eres bien tóxico entonces, pues bueno, la verdad es de que yo cada vez que escojo a este Pokémon siempre me dice que vaya por el carril inferior entonces, pues bueno, es por eso que siempre me vengo por acá de este lado pero luego la verdad es de que a veces no hay mucha... es que, de verdad, chicos, a ver, hay veces que, por ejemplo, si no ves que hay acción pues creo que es el mejor momento para aprovechar y hacer puntos e irte, ya sea bien, precisamente al carril donde no hay nadie y estar haciendo los mayores puntos posibles, sinceramente la mayoría de puntos posibles entonces, pues bueno, digo, creo que esa es una muy buena y excelente oportunidad para poder avanzar bastante pero, sin embargo, la gente, pues no es así la gente no le interesa, no sé qué pedo, realmente la gente, la verdad es de que a veces no le interesa entonces, pues dices, güey, o sea, lo que la gente, como en todos los juegos, ¿no? o sea, al final, como en todos los juegos, ¿no? o sea, lo que ellos quieren es estar haciendo un chingo de kills, güey todo ese pedo, güey eso es lo que ellos quieren, güey, estar haciendo un chingo de kills, güey eso es lo que ellos quieren y necesitan, dicen, güey porque eso es lo que les va a ayudar a la victoria, güey a hacer un chingo de kills, güey y ahí no se lo pude quitar, güey, maldita sea, bro no le pude quitar la kill, güey, maldita sea, güey vale, parece que estos compas contra los que estoy jugando no meten ni las manos, cracks, en serio, güey no están metiendo ni las manos mira, todos estamos aquí sobre este mismo carril todos estamos aquí en este carril, señores o sea, si se han dado cuenta, todos estamos aquí en este carril y no hay nadie en el carril superior, güey mira, ya va ya el otro compa el otro compa ya va para allá arriba donde está el carril superior pero creo que ya se topó alguien ahí en medio y ya le voy a querer a dar en su madre vale, a ver, perfecto mira, por ejemplo, ya cuando no hay así como que mucho que digamos vale, vale, vale uy, este güey me va a matar, eh uy, mejor me voy, mejor me voy mejor me voy, porque este compa me iba a matar, eh si no me ponía las pilas me iba a matar el compa vale, venimos nada más a regenerar salud vale, perfecto y pues bueno, realmente es lo que les comentaba, ¿no? o sea, literalmente literalmente a veces, pues bueno hay veces que yo entiendo que luego no hay mucha acción que digamos, mira, por ejemplo, ahorita ahorita están todos, me parece que allá arriba me parece que están todos allá arriba y este, y pues bueno, aquí yo no tengo a nadie miren, ven, y eso es, eso es por lo menos yo lo veo que es algo muy bueno porque de alguna manera porque de alguna manera me permite pues estar haciendo puntos sin necesidad de que me estén aquí molestando sin necesidad de que me estén molestando o de que quieran venir a pues a matarme, vaya, ¿no? entonces, mira, por ejemplo aquí puedo seguir aquí todavía y nadie va a venir, obviamente mira, ya acabo de ver a alguien que acaba de lanzar un poder pero creo que es un compi mío entonces, bueno, miren, ya ven nadie me está molestando puedo hacer puntos tranquilamente sin problemas nadie, nadie quiere venir a matarme entonces, la verdad es de que por ese sentido está muy bueno y esa es la oportunidad que tenemos que tener o bueno, la oportunidad que debemos de aprovechar cuando realmente no ¡Ay! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Maldito pájaro! ¡Maldito pajarraco, güey! A ver... creo que no va a tener sentido no, 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 no creo que no va a tener sentido ahora sí vale, perfecto ¿A dónde va? ¿A dónde va, perro? que ya te alcancé y se salva, güey y se salva, güey una hambre, güey y se salva el pinche puñetas este, güey se salvó, cracks se salvó el pinche puñetas este y ahorita va a venir a querer darme en la torre miren, este güey miren, 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 miren este güey, ¿qué está haciendo? ¡Ah! ¡Su pichi madre, compadre! ¡De un solo ataque me chingó, güey! ¡What the fuck! ¡Ah, no! Es que venía su pinche chilaquila atrás, brother venía su pichi chilaquila atrás, güey no lo había visto, güey venían dos, güey de hecho, güey vale, no importa, güey ya les quitamos dos, este ya les quitamos dos puntos o bueno, dos, este dos bases y nos han quitado ellos una a nosotros así es de que, bueno vamos a ver de hecho, me quitaron todo mira, vienen otra vez mira, ven, míralo, 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 míralo míralo, míralo a ver, ¿te sientes bien, pinche? ¿A dónde va, perro? ¿A dónde va, perro? ¡Hijo de la chingada, güey! ¡No más, güey! ¿Cómo me caga eso, Confis? ¿En serio, güey? ¿En serio, Confis? ¿Cómo me caga eso, güey? ¡Ay, sí! ¿Y ahora sí vienes, güey, perro? ¡No, güey! ¡No más, güey! ¡No hambre, güey! ¡Me cago en todo, güey! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ahora sí vienes, vea, perro! ¡Ahora sí te sientes bien, pinche chilaquiles, va! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡No hay falla, no hay falla, no hay falla, güey! ¡Ya nos quitaron otra base! ¡Ya nos han quitado otra base, señores! ¡Y me han estado! ¡¿Qué tú, qué haces aquí, compa?! ¡No! ¡No! ¡Órale, perro! ¡Ah, que se me escapa! ¡No, no se me va a escapar, no se me va a escapar, no se me va a escapar, no se me va a escapar! ¡Órale! ¡Vale, perfecto! ¡Venga, vamos a dejar los puntitos aquí! ¡Vale, perfecto! ¡Ahí está, excelente, crack! ¡Mira, viene por acá el otro pinche puñetas! ¡Uy! ¡Me atravesé en el... ¡Me atravesé! ¡Y no le di, güey! ¡Y no le di, confis! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me mata, que me mata, que me mata! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando, señores! ¡Así es de que, vale! ¡Venga, vamos otra vez por acá, de este lado! ¡Inga, güey! ¡Hay un güey allá! ¡Y va a ser puntos! ¡A ver si no nos quita esa base! ¡No, no nos quitó la base, güey! ¡No nos quitó la base! ¡Ah, hijo de la tostada! ¡Ah, me cago en todo! ¡No, me van a matar, güey! ¡Son dos, güey! ¡No, no mames, güey! ¡Me van a matar! ¡Ah, shit! ¡Ay, me acabo de salvar con Fislaneta, güey! ¡Me acabo de salvar, güey! ¡No, mame, güey! ¡Me acabo de salvar, pero bien ricolino! ¡Me acabo de salvar con Fislaneta, güey! ¡Es que miren! ¡Aquí van los dos, güey! ¡No, güey! ¡La neta, güey! ¡Es que aquí van los dos, güey! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Órale, perro! ¡Qué se siente que te atoren entre todos, güey! ¡A ver! ¡Qué se siente que se atoren entre todos! ¡A ver, perro! ¡Ah, verdad! ¡Se siente bien, cabrón! ¡Que te atoren entre todos, güey! ¡Pinche puñetas, güey! ¡A ver! ¡Órale, otro! ¡A ver! ¡Que te atoren entre todos también! ¡A ver! ¡Míralo, míralo! ¡Cómo corre! ¡Pero te vas a morir! ¡Yiii! ¡Perro desgraciado del mal! ¡Casi me lo chingo, Confis! ¡No, no tiene caso, güey! ¡Vale, pues vamos a dejar los últimos puntitos! ¡No, no me van a dejar, güey! ¡Ganamos, señores! ¡Muy buena! ¡Muy buena partidita! La verdad es que no hice muchos puntos, literal, ¿eh? Literal, no hice muchos, muchos puntos A ver, vamos a quedar ¿Quién fue el que hizo más kills todavía? Me quitaron dos, güey, de hecho, güey Mira, yo hice 75 ¡A la madre, güey! Ve el compa Hizo 103, güey ¡No más, güey! ¡Cinco asistencias, señores! ¡No, bueno! Pues bueno, chicos Hasta aquí el videíto del día de hoy Espero que te haya gustado Espero que te le hayas pasado súper chido y divertido Y, pues bueno, si veo que apoyas bastantito Lo que es este gameplay De Pokémon Unite Pues bueno, estaré subiendo más partiditas Obviamente, ahí pueden ver mi ID Para la gente que me gusta agregar Realmente Realmente no es como que suela Agregar yo gente Normalmente, pues bueno A veces juego muy Juego muy, este... Muy esporádico, de hecho Juego muy esporádico Entonces, por ahí si me ven conectado De repente me invitan Pues ahí me estaré uniendo, ¿vale? Así es de que, pues bueno Aunque sea nada más echarme una partidita Porque, como les vuelvo a repetir Juego muy esporádico O sea, me he hecho una o dos partidas Y ya lo cierro el juego Y me pongo a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Así es de que, pues bueno Si me ven por ahí conectado y me invitan Pues ya me estaré uniendo con ustedes A una partiduca Pues bueno, chicos Espero que les haya gustado Yo me despido Nos vemos en un nuevo videíto Yo soy el Xavi Y nos estamos viendo Hasta la próxima ¡Let's go, team! No olvides dejar ese like, perro Y como le confí Muchísimas gracias por haber visto el videíto Crack, espero hayas dejado ese like Todo ricolino Que ya saben que se agradece un montonazo Y los dejo Con estos dos videítos Del lado izquierdo El videíto más reciente Que he subido anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videíto Súper buenardo Recomendado Obviamente por tu servilleta El Xavi Así es de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima ¡Let's go, team!